Muy buenos días, querida familia Amistad, ¿cómo está? Bien, bien. Y mi nombre es Luis Rocha, soy el director del Bunker, del área juvenil de aquí de Amistad Cristiana. Y la verdad estoy bien contento de estar aquí. Y como decían hace ratito, pues se fueron muchas doñas, ¿verdad? Muchas doñas allá. Mi doña, mi futura doña también se fue. Por eso me veo un poquito triste. Pero, y mucha gente me está preguntando, ¿ya te casaste, Rocha? Porque cada vez que subes, dices algo de la boda. Todavía no me caso, en dos meses ya me caso. Y es lo máximo casarse. Bueno, yo sé que va a ser lo máximo. Es lo máximo la espera. Y, bueno, no es cierto, no tanto. Pero, ¿está contento por estar aquí esta mañana? ¿Quiere aprender algo de parte de la palabra de Dios para sus vidas? Sí, y lo invito a que me acompañe a Lucas 17.1, por favor. Vámonos fuerte y directo a la palabra. Lucas 17.1. Si lo tienen, digan, lo tengo, por favor. Así dice, Lucas 17.1. Luego dijo Jesús a sus discípulos, Los tropiezos son inevitables, pero hay de aquel que los ocasiona. Otra vez lo voy a leer. Número uno. Luego dijo Jesús a sus discípulos, Los tropiezos son inevitables, pero hay de aquel que los ocasiona. Si puede acompañarme a cerrar sus ojos, vamos a poner esto en manos de Dios. Y, Señor, muchas, muchas gracias por este día, Jesús. Gracias por este privilegio que tenemos de juntarnos en tu nombre, Señor. Que tenemos de aprender de ti, Señor, de escuchar de tu palabra, Jesús. Y yo quiero poner mi vida en tus manos y este tiempo, Señor, porque, Señor, mis capacidades son bien poquitas, Señor. Pero tú eres, Jesús, el que puedes transformar nuestros corazones. Y es lo que te pido con todo mi corazón, Jesús. Que vengas hoy, que nos hables, Señor, y que esa palabra cree vida en nosotros, Señor, y arranque lo muerto, Señor, y vengas tú, Señor. Así es que te damos gracias porque tú estás en este lugar y te damos gracias, Señor, por lo que tú vas a hacer esta mañana. En el nombre de Jesús, la familia amistad dice. Amén. Y ahorita estábamos leyendo un versículo, dice, Las caídas son inevitables. Y lo voy a traducir para jóvenes, las regadas son inevitables. Y la verdad es que usted se ha tropezado alguna vez en su vida. Yo mientras iba creciendo, y yo en secundaria me di el estirón, nunca estuve al tote así. Y ahorita mide 1,83 y estoy bien orgulloso de mi altura. Mi novia mide 1,50, algo así, está chiquita. Pero las chaparritas, ¿a quién le gustan las chaparritas? A todos nos gustan las chaparritas. Pero, disculpa si usted está alta, señora. No, no, pero a mí me gustan las chaparritas. Cada quien tiene sus gustos. Pero yo mientras iba creciendo, y la regaba mucho, y mis papás yo creo que se pueden acordar de esto, como iba creciendo, la regaba mucho de chiquito, y como mis brazos de repente se estiraron, en serio, no había comida que yo no tirara el agua. No había comida, no había vez que yo abriera el refrigerador y que no tirara la mayonesa o el catsup, y en ese entonces todo era de vidrio, el catsup era de vidrio, la mostaza era de vidrio, todo era de vidrio, y la regaba mucho, muy seguido. Pero cuando fui creciendo, cuando fui creciendo, algo horrible pasó. Gracias a Dios que ya él nos quitó esta maldición de los aires de ventana, ya gracias a Dios que se inventaron los mini splits. Pero como fui creciendo de repente, iba creciendo, iba creciendo, y no me percaté que había un peligro para mí. ¿Y sabe cuál era ese peligro? Los aires acondicionados que a la gente se le ocurría poner, en donde se camina, en donde por ley se tiene que caminar, a alguien se le ocurrió poner aires de ventana, y como iba creciendo, le iba regando, como iba creciendo, cada rato me daba en la cabeza con un aire, cada rato me golpeaba, cada rato como que estaba medio patuleco en ese entonces, como crecí tanto de repente, no me día bien mis pasos, no me día bien cómo agarraba las cosas, y tiraba todas las cosas. Y aquí Jesús nos está diciendo, las caídas y las regadas son inevitables, y todos la hemos regado. Y es bien insistoso, porque ahorita en Año Nuevo, todos tenemos nuestros propósitos, que yo quiero adelgazar, no, verdad aquí no, ya todos están bien guapos aquí, que yo quiero leer más la Biblia, que yo quiero amar más a mi familia, que yo quiero ser el mejor trabajador del mundo, y ponemos nuestros propósitos y decimos, yo quiero ser el violinista machaca, yo quiero ser el mejor violinista de Hermosillo, pero ponemos nuestros propósitos, pero ya estamos a 25, ¿cuántos ya dejamos nuestros propósitos? ¿Cuántos ya dejamos de hacer las cosas? ¿Por qué? Porque la regamos y dejamos de hacer las cosas que tenemos que hacer. Y la verdad es que esta es una profecía para ustedes, ¿está bien? ¿Sí? Uy, todos así, todos asustados, ¿no? Esta es una profecía para usted, este año usted la va a regar. Este año usted un día no se va a levantar para ir al gimnasio, este día usted va a fallar, usted este año a lo mejor le va a decir una grosería, va a hablar de más y va a arruinar una relación, este año vamos a hacer cosas de las cuales vamos a estar bien, pero bien arrepentidos. Pero la pregunta que yo tengo para ustedes y la pregunta que yo me he estado pensando durante todo este tiempo, ¿qué hacemos con nuestras regadas? ¿Qué hacemos con nuestras fallas? ¿Qué hacemos cuando las regamos? ¿Qué hacemos cuando realmente nos hemos equivocado, cuando nos hemos caído? Y la verdad, algo que yo he puesto como nombre para este año, a mí me gusta ponerle nombre a los años, el año pasado fue el año del compromiso, aleluya. Pero este año yo le he puesto, para mí personalmente, y si usted lo quiere agarrar, es el año para mí, donde no se va a definir por mis regadas, sino este año se va a definir por la gracia de Dios. Y no se va a definir por las veces que me he caído, sino se va a definir por las veces que me he levantado y su gracia me ha levantado. Y la verdad es que a usted le gusta el box, próximamente viene Pacquiao contra Mayweather, ¿verdad? ¿Sí? Va a estar bueno, hay que juntarnos, la ponemos aquí y estaría bueno. Pero un boxeador, están peleando, están peleando, ¡pah! Se cae el boxeador. ¿Qué hace el otro boxeador cuando está tirado en el suelo? No lo levanta. Pero el boxeador ganador, el triunfador, comienza a celebrar, comienza a decir, miren, ya gané, hace como que el cinturón, como que, y toda la gente comienza a aplaudir, está el árbitro, y parece que es una hora, todo lo que está pasando, está contando uno, dos, tres, pero el ganador, como voltea a verlo, y está tirado en el suelo, dice, ya gané, ya gané. Pero, ¿qué comienza a pasar cuando el otro boxeador se comienza a levantar? ¿Qué comienza a pasar? A la torre, le di mi mejor golpe, y se va a levantar, a la torre, le di mi mejor golpe, al Pacquiao, al Mayweather, o al que sea, le di mi mejor golpe, y se está levantando, a la torre, ¿qué es lo que va a pasar? Y es lo que me gusta esto, y es lo que me gusta, de que cuando nosotros levantamos, el enemigo se pone a temblar, pero mientras estamos tirados, mientras estamos tirados en el suelo, el enemigo está diciendo, mira, yo ya vencí a esta familia, mira, yo ya vencí al profe Cota, mira, yo ya vencí a esto, yo ya vencí a Rosy, yo ya vencí a cualquier persona, mientras estamos tirados, no somos una amenaza para el enemigo, pero si nos levantamos, ay mamita, ay mamita lo que va a pasar, y las caídas son inevitables, pero, ¿qué vamos a hacer cuando estemos tirados? Y vamos a estudiar un hombre que se llama Josué, Josué fue el sucesor de Moisés, y vámonos al libro de Josué, y Moisés, les voy a explicar un poquito de contexto de esta historia, y Moisés fue agarrado por el pueblo, fue agarrado por Dios, en medio del pueblo de Israel, para que fuera el salvador, para que llevara, y fuera el libertador del pueblo de Israel, entonces, y Moisés, y pues era tartamudo, y Dios lo agarró, y Dios usó a Moisés al frente del faraón, hizo grandes cosas con sus vidas, las plagas, y el mar en dos, y venía todo el pueblo de Israel, el pueblo de Israel salió de la tierra de Egipto, donde eran esclavos, y salió todo el pueblo de Israel, todos iban, todos contentos, vamos a la tierra prometida, lo que Dios nos prometió, 400 años de esclavitud, ahora vamos a atravesar el desierto, y vamos a ir a la tierra prometida, pero resultó que, como se comenzaron a quejar, y como les dio miedo, llegar a la tierra prometida, Dios dijo, no, pues estos, se están, mira que quejosos son, mira, ahora levantaron un ídolo, y comenzaron a hacer tantas cosas, que Dios se desagradó del pueblo, y dijo, este pueblo no va a entrar a la tierra prometida, pero los hijos de ellos, iban a entrar a la tierra prometida, y el sucesor de Moisés, era Josué, era su hombre fiel, era su hombre que estaba pegado, a Moisés, y este Josué, ya había muerto Moisés, y sabemos Josué, uno dice, levántate, y no tengas miedo, y esto, fortalécete, y acuérdate de la palabra, y Dios le da muchos consejos, pero ya va, atravesando por la tierra, prometida, ya está a punto, y el primer reto, se acerca, ¿cómo voy a meter, a tres millones, o cinco millones, dicen ahí los estudiosos, un millón, cinco millones, por ahí, imagínense, ¿cómo voy a mover, todo Hermosillo, somos 800 mil, más o menos habitantes, ¿cómo vamos a mover, a todo Hermosillo, y ahora tengo que atravesar, un río, ¿cómo vamos a atravesar, un río, somos 800 mil personas, ¿cómo no podemos, atravesar el río, es como si usted tratara, de ir de aquí, a la isla del tiburón, no se puede, nos van a comer los tiburones, ¿sí? O usted lo ha hecho nadando, si no es mi héroe, si lo ha hecho nadando, pero, y iban, y el primer reto, estaba el río Jordán, y Josué le dice a Dios, Dios, ¿cómo le hago para cruzar el río, hasta aquí llegamos, ¿cómo le hacemos para cruzar el río? No, pues pone el arca en el río, y cuando, cuando los sacerdotes comiencen a tocar el río, el mar se va a comenzar a abrir, el, perdón, el río se va a comenzar a abrir, y así, como Dios dijo, se comenzó a hacer, y todo el pueblo comenzó, y cruzó el río Jordán, imagínense, como estaban todos los pueblos alrededor, estaban temblando de miedo, estaban temblando de miedo, porque decían, oye, el pueblo, ese pueblo, el que trae Jacob, el pueblo que salió de Egipto, ya vencieron a los egipcios, ya vencieron a los moabitas, ya vencieron el río Jordán, ya hicieron tantas cosas, seguimos nosotros, y dicen que todos los pueblos alrededor, estaban temblando de miedo, y luego llega la primera ciudad que conquistan, que se llama Jericó, la ciudad de las palmeras, dicen que en esa ciudad, había unas murallas enormes, y gigantes, y Dios le dice, y Josué le pregunta a Dios, oye, ¿cómo quieres que conquiste esta tierra? ¿Cómo le hago para conquistar esta tierra? ¿Cómo le hago para derribar esos muros? Y han intentado mucha gente, de ganarle a los, ¿cómo se llama el pueblo? Jericó, están despiertos, están despiertos, sí, están despiertos, ¿cómo le vamos a hacer para ganarle a Jericó? No podemos, su fortaleza está bien grande, y Dios le dice, ¿sabes qué Josué, vas a darle siete vueltas? Durante siete días, y el séptimo día, se van a caer las murallas, no, no pues sí, y comenzaron a dar las vueltas, primer día, calladitos, estaban todos calladitos, segundo día, calladitos, tercer día, calladitos, cuarto día, y al séptimo, Dios le dice, ahora sí, comiencen a gritar, y comenzaron a gritar todos, comenzaron a sonar las trompetas, dicen que en ese momento, se produjo como un terremoto, y las murallas se cayeron por completo, y comenzaron todos los israelitas a atacar a Jericó, pero Dios les había dicho, todo tiene que ser destruido, todo, no tomen ni oro, no tomen ni plata, no tomen ninguna persona, todo tiene que ser destruido por el pecado de Jericó, todo tiene que ser destruido, y llegaron los de Israel, destruyeron completamente Jericó, y el pueblo que estaba con murallas, terminaron conquistándolo, imagínense, cómo se sentía el pueblo de Israel, como que, yeah, sí, verdad, cómo se sentía el pueblo de Israel, como campeones, se sentían grandes, se sentían fuertes, se sentían poderosos, y dicen que todavía más, todos los pueblos de alrededor de Israel, estaban temblando de miedo, porque decían, si pudieron tomar la ciudad amurallada, ahora vienen contra nosotros a la torre, qué miedo, qué vamos a hacer en contra del Dios de Israel, qué vamos a hacer en contra de ellos, y después de Jericó, dicen que había una ciudad muy insignificante, que se llama, Ay, digan conmigo, Ay, Ay, digan conmigo, Ay, Ay, digan conmigo, Ay, por favor, los de atrás, Ay, y, y, y vamos a leer el capítulo 6, bueno, capítulo 7, Ay, 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 que empezó lo feo, tan bonita que lleva la historia, Josué 7 a 2 dice, Josué envió unos hombres de Jericó hacia Ay, digan conmigo, Ay, lugar cercano de Bet-Aven, frente a Betel, y les dijo, vayan a explorar la tierra, fueron pues a explorar la ciudad de Ay, poco después regresaron y le dieron el siguiente informe a Josué, Josué, no es necesario que todo el pueblo vaya a la batalla, dos o tres mil soldados, serán suficientes para que tomemos Ay, digan conmigo, Ay, esa población tiene muy pocos hombres y no hay necesidad de cansar a todo el pueblo, por esa razón solo fueron a la batalla tres mil soldados, pero los de Ay los derrotaron, digan conmigo, Ay otra vez, entonces están enfrente, acaban de vencer a Jericó, todos se sentían poderosos, orgullosos de la victoria que habían logrado, de que habían matado a todo el pueblo de Israel, que se habían caído en las murallas, y luego se acerca el pueblo de Ay, y se mandó unos exploradores, y los exploradores le dicen a Josué, no es necesario que mandes, para qué mandas a todo el pueblo, para qué cansas a todo el pueblo, mejor manda unos dos o tres mil hombres nomás, manda unos dos o tres mil hombres, y resulta que Josué les hizo caso a los exploradores, y mandó dos mil, tres mil hombres, a atacar la ciudad de Ay, pero dicen, que cuando llegaron los de Israel, y comenzaron a atacar esta ciudad, comenzaron a gritar, Ay, quiero que no se los olvide este nombre Ay, está bien, pero comenzaron a gritar, Ay, y dice que comenzaron a huir, y luego vamos a seguir leyendo, dice, versículo 5, 7, 5, el ejército israelita sufrió 36 bajas, y fue perseguido desde la puerta de la ciudad, hasta las canteras, ahí en una pendiente fueron vencidos, como resultado todo el pueblo se acobardó, y se llenó de miedo, y el 4 me lo salté, por esa razón solo fueron a la batalla 3 mil soldados, pero los de ahí los derrotaron, terminaron derrotados, terminaron derrotados, después de una victoria, la regaron, y terminaron derrotados, sufrieron 36 bajas, y usted dice, ah, pues que poquita gente, pero si usted piensa, ya hacían falta 36 papás, ya hacían falta 36 hermanos, ya hacían falta 36 amigos, ya hacían falta 36 personas del pueblo de Israel, y el pueblo poderoso de Israel, el pueblo que estaba lleno de valentía, dice que se acobardó, y se llenó de miedo, y como llave número uno, punto número uno, que podemos aprender de esto, entre más fuerte te sientas, querido amigo, acuérdate, quien es tu fuerza, y si usted lee otra vez esa historia, si usted analiza un poquito esa historia, con Jericó, Josué consultó a Dios, cuando iba a cruzar el río Jordán, Dios consultó a Dios, Josué consultó a Dios, perdón, y cuando iba a atacar a ahí, no vemos en ninguna parte, no vemos ahí en la historia, a Josué, al pueblo de Israel, se le olvidó lo más importante, se le olvidó consultar a Dios, se le olvidó consultar a la fuente, de su fuerza, se les olvidó consultar a Dios, si el orgullo les ganó, y yo creo que todo el pueblo, estaba diciendo, si podemos, si podemos, es un pueblo chiquito, ay me alcanzo, todos para uno, y todos para todos, y pácatelas, vino la caída, para el pueblo de Israel, y vamos a leer, en primera de Corintios 10, 12, yo se los leo, ustedes escríbalo ahí, dice, por lo tanto, dice su palabra, el que piensa, estar firme, tenga cuidado, de no caer, usted querido amigo, si usted tiene, si quiere cuidarse de las caídas, si usted quiere levantarse, no se le olvide, quien es su fuerza, no porque ya tuvo una victoria, la semana pasada, no se le olvide, quien es la fuente de su fuerza, no se le olvide, quien es el que fortalece sus brazos, quien es el que fortalece sus vidas, aquí el pueblo de Israel, sufrió 36 bajas, por no consultar a Dios, y en Gálatas 5, 16, dice, vean esto, así que yo les digo, vivan por el espíritu, y no seguirán los deseos, de la naturaleza pecaminosa, porque esta desea, lo que es contrario al espíritu, y el espíritu desea, lo que es contrario a ella, las obras de la naturaleza pecaminosa, se conocen bien, inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, que fea lista, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidia, borrachera, y orgías, y otras cosas parecidas, versículo 22 dice, en cambio, el fruto del espíritu, es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, y domino propio, no hay ley que condene, estas cosas, ahora Rocha, porque no estás leyendo eso, de repente, y se nos olvida, a veces, cuando tenemos una, cuando tenemos una victoria, se nos olvida, quien es nuestra fuerza, y ahorita estábamos leyendo, que dice Pablo, no anden en la naturaleza pecaminosa, sino anden en el espíritu, y dice, los frutos de la naturaleza pecaminosa, ahorita se lo voy a explicar un poquito, son estos, pero los frutos del espíritu, que son, dice, paz, perdón, amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, y domino propio, no hay ley que condene, estas cosas, y hay de dos formas, para vivir en esta vida, querido amigo, o estamos con Dios, o no estamos con Dios, o vivimos en el espíritu, o no vivimos en el espíritu, o vivimos en su consejo, o no vivimos en su consejo, y aquí estamos viendo, que el pueblo de Israel, por no seguir, esta relación, y esta comunión, con Dios, que paso con ellos, vinieron las 36 muertes, igual, si usted quiere, levantarse de la muerte, si usted quiere, no regarla tanto, si usted quiere vivir, si usted quiere vivir, de victoria en victoria, no hay de otra manera, es pegado a Jesucristo, es pegado a Dios, es nuestra relación, con Jesucristo, no hay mitades de esto, y si gusta darle, un fuerte aplauso a Dios, por eso, y aquí podemos ver, que lo que empezó la caída, del pueblo de Israel, del que, de que lo pudieron vencer, un pueblito chiquito, ay, empezó olvidándose, que Dios es la fuente de vida, empezaron, y se olvidó, Josué, se olvidó el pueblo de Israel, que la comunión, es lo más importante, que, que nosotros, muchas veces, nos quejamos, y somos bien quejones, en Hermosillo, somos bien, bueno, en México, somos, nos encanta la queja, nos encanta la, el chisme, nos encanta, nos encanta burlarnos de los demás, ¿por qué? porque vemos las debilidades de otros, y nos encanta burlarnos de esto, ¿a quién le gusta esto? no, no levanta su mano, pero, pero, antes, cuando estamos en un problema, muchas veces, nos ponemos a juzgar, a las otras personas, por ejemplo, no pues, yo soy joven, tengo problemas con mis papás, son mis papás, son mis papás, los del problema, es que no me aguantan, es que son unos hijos de la, lo que quieras ponerle ahí, y es que, no me dejan, y no me dan libertad, como a mi amigo, y esto y aquello, y aquello, y todo el problema de los pleitos, es mis papás, ahora por ejemplo, no estoy casado, pero por ejemplo, un matrimonio, está pasando por problemas, no, es mi esposa, son los pecados de mi esposa, ¿sí verdad hombre? sí, sí, son los pecados de mi esposa, es que ella es bien grosera, es que esto, es que ella, y no conoce a Dios todavía, es que ella, 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 y la verdad, yo creo que antes, de juzgar, y yo creo que Josué, se podía poner, a juzgar, ay, es que mandé estos dos mil, ¿por qué mandé estos dos mil? y antes de juzgar, antes de decir, cuál es la solución, yo creo que la pregunta, que nos tenemos que hacer, y antes de entrar a pleitos, y confrontar a alguien, la pregunta, que más importante, en esta vida es, tengo a Jesús, en mi corazón, ¿cómo está mi relación, con Jesús? porque aquí, estábamos leyendo, que los frutos, del espíritu, es que, amor, paz, paciencia, bondad, fidelidad, humildad, y dominio propio, entonces, espero que me esté dando, atender, si estoy, pegado a Jesús, yo tengo estas cosas, pero si estoy viviendo, una continuo pleito, y caídas, y regadas, y regadas, es porque algo, me está haciendo falta, y que le hizo falta, al pueblo de Israel, su relación, y preguntarle, Señor, que es lo que tú quieres, Señor, que es lo que tú quieres, y, el principio de todo, familia, es nuestra fe en Cristo, el principio de todo, el principio del amor, si usted quiere amar a su familia, o usted ya no aguanta a su familia, no son ellos, es usted, y que es lo que nos hace falta, meternos con Jesucristo, que sabemos que Él es la fuente de amor, y que es lo que nos hace falta, la fuente de pleitos, no es su familia, es usted, que es lo que nos hace falta, que esa fuente, que nos llena de paz, y domino propio, llene nuestras vidas otra vez, para que no sigamos cayendo, y cayendo en lo mismo, sin Él, y esto, es algo que tenemos que tener, bien, pero bien en nuestro corazón, si no tenemos a Jesucristo, no tenemos vida, y si lo tenemos a Él, tenemos todas las cosas, y tenemos que tenerlo, bien, bien en claro, en nuestro corazón, Él es el que me da, las fuerzas, y sin Él, no soy nada, sin Él, simplemente estoy muerto, no tenemos sustento, yo no tengo amor para mi familia, si tú no estás conmigo, un día sin ti, es el peor día que puedo tener, Señor Jesús, por eso, métete en mi vida, sin Él, no tenemos sustento, y es bien feo, porque nos alejamos de Jesucristo, y llega la muerte, José se alejó de Dios, en una sola decisión, y llegó la muerte, para el pueblo de Israel, y vamos a seguir leyendo, en Josué 7, 6, dice así, ante esto, Josué se rasgó las vestiduras, y se postró rostro en tierra, ante el arca del pacto del Señor, lo acompañaban los jefes de Israel, quienes también mostraran dolor, y estaban consternados, Josué le reclamó a Dios, y ahí estamos leyendo que, Josué fue, estaba, vemos que Josué estaba en dolor, y ahorita estábamos viendo, los frutos del Espíritu, los frutos son paz, los frutos son alegría, los frutos son paciencia, bondad, y cuando estamos pegados con Él, tenemos todas estas cosas, y yo creo, que usted, que está aquí en la familia de amistad, usted debería ser la persona, que ponga la alegría en su casa, ahorita le voy a decir por qué, y yo creo, que usted debería, de ser la persona, que le da amor a sus hijos, como nadie en este mundo, y yo creo, que usted debería ser el que trae paz, y hace poco, ahorita mi abuelita está muy enferma, bueno, ahorita como que revivió, bien chistoso, si es serio, pero cuando llegamos de Navidad, y ahí le pueden preguntar a mi familia, llegamos de Navidad, nosotros estuvimos fuera, llegamos, y mi abuelita estaba así como, como, como muerta, y ya estaba, en serio, estaba así ya, me agarró de la mano, me la apretó, y se comenzó a despedir de mí, me comenzó, Luisito, sigue en la religión, me dijo, Luisito, sigue portándote así, Luisito, y así me dice mi abuelita, Luisito, y un pensamiento vino a mí, y se los quiero compartir desde el fondo de mi corazón, un pensamiento, algo vino a mí, y me quedé pensando, yo como cristiano, si realmente el Espíritu Santo es verdad, yo debería tener la capacidad, no por mí, pero yo debería tener la capacidad, de cambiar este ambiente de muerte, a vida, y yo debería entrar a este cuarto, y como el Espíritu Santo es alegría, y como el Espíritu Santo es paz, yo debería entrar a este cuarto, y que cambie todo, y me acuerdo, aguántese, 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 espérense, espérense, y me acuerdo que entré, ambiente de muerte, bien feo, bien feo estaba, hasta olía así, a hospital, el cuarto, y entro, mi abuelita vive con nosotros, y me acuerdo que agarro su mano, y me acuerdo, no pudieron salir muchas palabras, porque estaba muy, muy tocado por Dios, estaba como que muy, consternado, y lo que está pasando, y me acuerdo, señor, una cosa te pido, si tu Espíritu Santo, realmente está en mí, te pido que pongas paz, en ella, y fue bien padre, fue impresionante, porque al paso de los días, y por eso le digo, como que revivió mi abuelita, después mi mamá, también, que es una persona, que está llena del Espíritu Santo, oro por ella, mi abuelita se soltó, llorando, y llorando, y como que comenzó a dejar sus cargas, y ahorita usted puede ir a platicar con mi abuelita, y te va a platicar chistes, te va a platicar sus historias, de cuando estaba jovencita, te va a platicar como, te va a platicar todo, y está viviendo sus últimos días, súper contenta, y está viviendo sus últimos días, súper contentas, y yo creo, y por qué les estoy contando esto, porque yo creo que como cristianos, nosotros deberíamos de tener estos frutos, pero ¿sabe por qué no los tenemos? Porque nos hemos olvidado de lo más importante, de nuestra relación con Jesucristo, porque nos hemos olvidado, de quien es nuestra fuente, y si hemos visto milagros de parte de Dios, hemos visto como Dios transforma, pero como nos olvidamos de la fuente, nos conformamos con algo bonito que vemos, pero es algo que podemos estar viendo constantemente, todos los días en nuestras vidas, los frutos del Espíritu, pero como hemos descuidado lo más importante, el preguntarle, el consultar a Dios, en meternos en su presencia, no estamos viendo esto, y luego nos preguntamos, Dios y ahorita vamos a ver la queja de Josué, Dios ¿por qué te olvidaste de mí? Dios ¿por qué te olvidaste de mis hijos? Ve lo que le está pasando a mis hijos, y yo creo que la pregunta de Dios para nosotros, ¿y cuándo me invitaste? ¿y cuándo seguiste estando en mi presencia? y si estuviste un día, pero el otro día tú también necesitabas de mí, y el problema es que nos olvidamos de quien es nuestra fuente de vida, no, 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 vamos a darle un fuerte aplauso a Dios por lo que Él hace, pero la ausencia de Jesucristo siempre va a ser muerte, no hay de otra, pero dice, el que está en la luz, como yo estoy en la luz, hay vida, hay gozo, están los frutos estos, y esto se los compartía al búnker, pero, y se los digo con todo respeto, pero yo creo que usted, que está aquí escuchando esto, sin su familia ahorita hay muerte, es muy probable que usted sea el culpable, y no porque usted pecó, no porque usted la regó, usted, porque usted es el culpable, porque usted sabiendo hacer lo bueno, no lo ha hecho, usted sabiendo lo que puede traer vida a su familia, no lo ha hecho, usted sabiendo lo que puede transformar sus hijos, de la noche a la mañana, no lo ha hecho, y se lo digo con todo mi corazón, busca a Jesucristo, busca a Jesucristo, en Él está la fuente de vida, Él es nuestra fuerza, no se le olvide que en Él está la verdadera vida, y cuando comenzamos a meternos un día, otro día, otro día, otro día con Él, vamos a comenzar a ver estos frutos vivos en nuestra familia, y vamos a comenzar a ver esto, esta vida realmente, en nuestra familia, y dice versículo, vamos al versículo 6, dice, bueno ya lo leímos, dice versículo 10, y el Señor le contestó, versículo 7, perdón, Señor y Dios, ¿por qué hiciste que este pueblo cruzara el Jordán, y luego le entregaste en manos de amorreos, para que lo destruyeran? Dice, mejor nos hubiéramos quedado al otro lado del río, dime Señor, ¿qué puedo decir ahora a los israelitas? ¿qué puedo decir ahora que Israel ha huido de sus enemigos? Los cananeos se enterarán y llamarán a los pueblos de la región, entonces nos rodearán y nos exterminarán, ¿qué será de tu gran prestigio? Y aquí está Josué, Señor, ¿por qué nos hiciste salir? Señor, ¿por qué me está pasando esto en mi casa? A lo mejor usted se pregunta, ¿por qué está pasando esta enfermedad? Y vea la respuesta de Dios, dice, versículo 10, y el Señor le contestó, levántate, ¿qué haces ahí postrado? Los israelitas han pecado y han violado la alianza que concerté con ellos, se han apropiado el botín de guerra que debía de ser destruido, y lo han escondido entre sus posesiones, por eso los israelitas no podrán hacerle frente a sus enemigos, sino que tendrán que huir de sus adversarios, dice, aquí está lo bueno, ellos mismos se acarrearon su destrucción, y si no destruyen ese botín que está en medio de ustedes, yo no seguiré a su lado, versículo 13, levántate, purifica el pueblo, diles que se consagren, para presentarse ante mi mañana, y que yo, el Señor de Israel, declaro, la destrucción está en medio de ti Israel, no podrás resistir a tus enemigos, hasta que hayas quitado el oprobio que está en el pueblo, entonces algo estaba pasando ahí, pero la voluntad de Dios siempre va a ser, levántate, si, la voluntad de Dios para nuestras vidas siempre va a ser, levántate, y aquí la primera cosa que Josué hace bien, que es, va y se inca delante del Señor, y le dice, Señor, que es lo que me está pasando, y usted, si a lo mejor la ha regado en su familia, y si usted ha batallado con su familia, o si usted está habiendo muerte en su familia, o en su propia vida, vaya delante del Señor, no busque a nada más, vaya delante del Señor, y dígale, Señor, que es lo que me está pasando, y la voluntad de Dios, y las palabras que siempre vamos a escuchar de parte de Dios, va a ser, levántate, y las palabras de parte de Dios es, levántate, en Isaías 61, dice, levántate, y resplandece, que tu luz ha llegado, la gloria del Señor, brilla sobre ti, en Miqueas 7, 8, dice, enemiga mía, no te alegres de mi mal, caí, pero he de levantarme, vivo en tinieblas, pero el Señor, es mi luz, le damos un fuerte aplauso a Dios por esto, y el Señor sabe que la regamos, el Señor sabe que nuestro corazón es pecaminoso, y que a veces nos apartamos de Él, pero si vamos y lo buscamos otra vez, y se le decimos, Señor, necesito tu ayuda, ¿qué es lo que me está pasando?, ¿qué le está pasando a mi familia?, del Señor, usted puede escuchar las palabras, y si usted no la escucha claramente, yo se la estoy diciendo ahorita, las palabras que va a escuchar de parte de Dios es, levántate, la palabra de Dios que va, que es para tu familia, levántate que estoy por hacer algo, levántate, y me encanta lo que dice ahí en Miqueas, dice, enemiga mía, no te alegres de mi mal, ahorita estoy vencido, ahorita caí, pero he de levantarme, ahorita estoy en tinieblas, pero sabes que, enemigo mío, dice, el Señor es mi luz, y luego leíamos en Isaías, levántate y resplandece, que tu luz ha llegado, cuando llegamos delante de Jesucristo, ya tenemos la primera victoria ganada, ya tenemos a Dios de nuestro lado, ya tenemos otra vez su fuerza de nuestro lado, y Jesús siempre le ha dicho a todas las personas, vemos la historia del paralítico, que estaba tirado en el suelo, que estaba caído, que estaba derrotado, que le dice, hey tú, dice, levántate, recoge tu camilla, y anda, le contestó Jesús, levántate, y recoge tu camilla, y anda, la voluntad de Dios para nuestras vidas, como punto número dos, o llave número dos, como le está apuntando, es que nos levantemos de nuestras regadas, y como hemos leído, seis veces se puede caer el justo, pero siete veces se levantará, usted puede que la haya regado, bien pero bien gacho, pero el Señor, lo puede levantar usted, y lo que antes tenía con Él, Él lo puede restaurar para su vida, y me gusta esto, porque Jesús es el de las, siempre nos da nuevas oportunidades, una vez le preguntaron a Jesús, oye, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Siete nomás, ojalá me hubieran dicho eso, y ahorita estoy bien peleado con mi hermano, pero Jesús le dice, no, setenta veces siete, órale, cuatrocientos y feria a veces, a la torre, es lo que veces que tengo que perdonar, y se ve que son las veces que Jesús nos perdona a nosotros, mucho más, es infinito su amor, es tan grande su amor, que Él nos perdona, y si usted ha dejado de buscar a Dios, vaya otra vez delante de Él, y Él siempre lo va a abrazar, y Él siempre lo va a levantar, y Él siempre, en Él siempre vamos a encontrar la ayuda que nosotros necesitamos, y vamos a seguir leyendo la historia, porque se pone buena, versículo 14 dice, mañana por la mañana, se presentarán por tribus, la tribu que Dios señale, por suerte, se presentará a sus clanes, el clan que el Señor señale, presentará a sus familias, y la familia que el Señor señale, presentará a sus varones, el que se ha sorprendido, en posesión del botín de guerra, destinado a la destrucción, será quemado, junto con su familia y sus posesiones, pues ha violado el pacto del Señor, y ha causado el oprobio de Israel, entonces aquí lo que estaba pasando, es de que, se acuerdan que en Jericó, tenían que destruir todas las cosas, se acuerdan de eso, que tenían que destruir todas las cosas, pues hubo un hombre que se llama Acán, digan conmigo Acán, que se robó un manto babilónico, se robó, creo que 200 monedas de plata, y se robó una barra de medio kilo de oro, salió Ganón el amigo, y vio esto, dice que se deslumbró, que se enamoró de estas cosas, y que lo agarró y lo escondió, en su carpa, abajo de su carpa lo escondió, y esto era lo que estaba trayendo muerte, al pueblo de Israel, esto era lo que estaba trayendo muerte, a todo el pueblo, por esta acción, habían muerto 36 personas, 36 señores, y la verdad, como ya vi en el número 3, lo que me encanta de Jesucristo, que cuando Él nos levanta, Él va a comenzar a poner luz, Él va a comenzar a poner luz, y nos va a dirigir, en qué decisiones, a partir de ahora, tenemos que tomar, y vemos que Josué, ahí más adelantito dice, al día siguiente, muy de madrugada, Josué mandó llamar por uno, y vemos que muy de madrugada, Él no se tardó en hacer la voluntad de Dios, y la verdad, es que nosotros, no se tarden a hacer la voluntad de Dios, y estamos viendo un proceso, número uno, arreglamos nuestra relación con Dios, que Josué fue lo que hizo, y número dos, Dios nos va a mostrar, qué cosas tenemos que arreglar, y agárrese, porque muchas de esas cosas, no le van, no le va a gustar, usted cree que Josué le iba a gustar, matar una familia entera, por el pecado de todo, por el pecado, pero Él lo tuvo que hacer, Él tuvo que arrancar, con lo que tenía que quitar, y muchas veces es una actitud de nosotros, que tenemos que arrancar, muchas veces son vicios, que ya tenemos que dejar, que están trayendo muerte a nuestra familia, y Dios si nos habla y nos muestra, quita estas cosas, arranca estas cosas, y Él va a poner luz, y yo me imagino, usted prende la luz a veces en su cuarto, ¿sí? ¿Qué pasa cuando prende la luz? Se ve todo el cochinero, ¿ah? ¿Puede estar la luz bajita? ¿Puede estar la luz bajita? Así con luz tenue, una velita, ¡ay qué limpio es el cuarto! ¡Qué bonito está! Pero usted prende un foco de esos, usted prende un foco de esos en su cuarto, y dice, ¡ah la torre, estas paredes, parece todas chorreadas, y todas llenas de cochinero, y usted comienza a ver su sábana, y luego si le mete luz ultravioleta, le está poniendo luz, la luz ultravioleta, y los físicos saben que va más rápido que la luz normal, entonces por eso, bueno, soy ingeniero civil, entonces me gusta mucho la física, entonces usted prende la luz ultravioleta, y la pasa por sus camas, ¿y qué pasa? Todas llenas de mocos, y cochinero, cácaros, y luego, o cosas más feas, pero, si prendemos la luz, va a comenzar a salir el cochinero, y cuando usted, y pregúntale a mi mamá, ¿qué hacemos cuando vemos cochinero? Ahí se queda, ¡yay! Le escondemos abajo de la cama, ¡yay! Eso me gusta hacer a mí, pero cuando se prende la luz, ¿qué tenemos que hacer? Se comienza a limpiar, entonces, estamos viendo aquí varios pasos, la regamos, nos acercamos a Jesucristo, y luego Él va a prender la luz en nuestras vidas, y va a haber cosas que usted va a tener que tratar, que no le van a gustar, y aquí es el problema, que muchos se quedan ahí en ese lugar, y ahí nos quedamos, y dejamos de buscar a Dios, ¿por qué? Porque, como esto es mío, y esto me gusta mucho hacer, y como este vicio me gusta mucho, y como esta mentira me gusta mucho, y como me gusta andar viendo estas cosas, ¿sabes qué Dios? ¡Qué linda tu palabra! ¡Ay! ¡Qué bonito siento! Pero, ¡ay pa' la otra! ¿Y qué pasa con nosotros? ¿Regresamos otra vez al ciclo? ¿Regresamos otra vez a la muerte? Porque la paga del pecado es muerte, y regresamos otra vez a la muerte, pero me encanta la actitud de Josué, Dios le dijo el problema, y no tardó, dice que de madrugada se levantó, juntó a todo el pueblo de Israel, y pasó esto, Dios le dijo, voy a agarrar a todo el pueblo, y voy a mencionar un clan, bueno voy a mencionar una tribu, y de esa tribu voy a mencionar un clan, y de esa clan una familia, es por ejemplo si hiciéramos esto, ok, ahorita en este momento vamos a señalar un pecador, ¿está bien? ok, toda la sección de izquierda que se levante, no se levante, no se tiene que levantar, ahora Dios dice que los de la fila del medio, y luego el que está a la izquierda con la silla número 3, y Dios hizo eso, Dios se paró entre la multitud del que había pecado, y sabemos que la palabra de Dios como es, es como una espada de doble filo, que es cortante, que llega hasta la médula dice, y dice que revela todos nuestros secretos, y que saca todo lo que tenemos adentro, y eso es lo que hace la palabra de Dios, así como carnicero, Dios va a comenzar a cortar nuestro corazón, y a quien le gusta cuando se corta, a nadie nos gusta, pero la palabra de Dios va a comenzar a sacar actitudes, va a comenzar a sacar vicios, va a comenzar a sacar cosas, cosas que no tenemos que tener en nuestro corazón, pero es para el bien de nuestra familia, es para el bien de nosotros, es para el bien de su nombre, nos conviene que Dios nos corte, nos conviene que Dios arranque, y que quite amistades, nos conviene que Dios sea el Señor de nuestras vidas, ¿por qué? porque el próximo enemigo que se presente a usted, usted lo va a poder vencer, porque la próxima dificultad que se presenta ante usted, como usted está alineado a la voluntad de Dios, usted va a poder vencer, y le damos un fuerte aplauso a Dios por eso, me encanta en su palabra, había una mujer que era adúltera, que era prostituta, bueno, adúltera, vamos a dejarla adúltera, y conoce a Jesús, está en un pozo, a lo mejor usted ha escuchado la historia de la samaritana, pero comienzan a conversar, y comienzan a platicar los dos, y la mujer dice, ay, tú eres el Mesías, ¿verdad? tú eres el Hijo de Dios, y le comienza a explicar Jesús, no, pues dentro de ti pueden correr aguas de vida, y dentro de ti puede estar el Espíritu Santo, pero la siguiente pregunta que le hace, después de toda esta conversación, Jesús le dice, trae a tu esposo para acá, y le dice la señora, no tengo esposo, ah, bien has dicho, ¿verdad que tienes cinco esposos? ¿has tenido cinco esposos? y con el que estás viviendo ahorita no es tu esposo, y lo que me gusta de esto, es de que Jesús, nos enseña la gracia, pero nos va a confrontar, ¿por qué? porque sabe, que esas cositas pequeñas, a lo mejor acá no hubiera dicho, ay, ese manto es insignificante, ese ahora es insignificante, ni al caso, pero esas cositas chiquitas, pueden derrumbar nuestras vidas, y pueden traer tanta muerte, tanta maldición para nuestras vidas, y quiero cerrar con esto, aquí, un hombre tuvo que morir, por el pecado de, por su pecado, y la paga del pecado es muerte, sabemos que, si nosotros pecamos, va a traer muerte a nuestra familia, pero dice, pero la dádiva de Dios, es vida eterna, y en Tito 2, 14 dice, Él se entregó por nosotros, para rescatarnos, de toda maldad, y purificar para sí, un pueblo elegido, dedicado, a ser bien, Jesucristo, murió por nosotros, Jesucristo murió por usted, y por mí, para que cualquier pecado, para que cualquier, situación en su vida, para cualquier pecado, o cualquier ofensa, que usted esté haciendo, en contra de Dios, ya sea mentira, inmoralidad, y chisme, o lo que quiera, o robo, o lo que sea, cualquier cosa, que usted haya cometido, usted puede encontrar, perdón, en Él, pero yo le recomiendo, no huya, de Él, dice, Él se entregó por nosotros, para rescatarnos, de toda maldad, y purificar, para sí, un pueblo elegido, dice que Él, nos va a purificar, y dice, en Judas 1, 24, y este me encanta, lo leíamos en la oración de la mañana, dice, al único Dios, nuestro Salvador, que puede guardarnos, para que no caigan, y establecernos sin tacha, y con gran alegría, ante su gloriosa presencia, sea la gloria, la majestad, el dominio, y la autoridad, por medio de Jesucristo, nuestro Señor, antes de todos los siglos, ahora y para siempre, amén, nuestra vida, empieza en Jesucristo, y nuestra vida, termina en Jesucristo, el único que nos puede perdonar, se llama Jesucristo, el único que nos puede fortalecer, se llama Jesucristo, el único que puede levantar nuestras vidas, es Jesucristo, no se desenfoque, no se vaya a otro lugar, no busque ayuda en otra parte, Jesucristo, encontramos todo, lo que necesitamos, y todo, 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 así con mayúsculas, y letra negrita, todo lo que usted necesita, para su familia, la puede encontrar en Jesucristo, no se olvide, de su relación, no se olvide, de quien es, nuestra fuerza, Jesús, es nuestra fuerza, y quiero, quiero terminar, con, una oración, y si puede, cerrar sus ojos, ahí donde está, tres cosas, les mencionaba, número uno, no se le olvide, quien es su fuerza, número dos, siempre, la voluntad de Dios, va a ser que usted se levante, siempre va a ser arriba, siempre va a ser, vamos por más, y número tres, cuando Él nos levante, Él va a comenzar a arrancar cosas, no se agüite, no pasa nada, es parte del crecimiento, tenemos que arrancar cosas, para poder seguir creciendo, porque hay cosas, que obstruyen nuestro crecimiento, y la verdad, es de que, todo lo que usted necesita, lo podemos encontrar, en Jesucristo, y Señor, muchas gracias, porque tú estás, esta noche aquí, Señor Jesús, esta mañana, perdón, gracias Jesús, porque podemos entender, estas cosas, y podemos ver, como el pueblo de Israel, después de esta, batalla, que perdieron, Señor, que ellos pudieron, triunfar, 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 Señor, contra, ay Señor, y pudieron ganarle, el enemigo, Señor, pero muchas gracias, Señor Jesús, porque tú estás, en este lugar, Señor, y ahorita, tomamos este tiempo, y no le echamos la culpa, a nadie Señor, por nuestras derrotas, no le echamos la culpa, al clima, no le echamos, la culpa Señor, a la crisis mundial, Señor, no le echamos la culpa, Señor, a nuestra familia, a nuestra esposa, a nuestros hijos, Señor, perdónanos, Jesús, porque nosotros, te hemos dejado de buscar, perdónanos Señor, porque he creído, que es base a mis fuerzas, Señor, y no base a tus fuerzas, Señor Jesús, perdónanos Señor, y te pido Jesús, que esta mañana, tú levantes a cada familia, que está aquí, te pido con todo mi corazón, que tú les comiences, a dar fuerza, Señor, a cada persona, que se acerca a ti, Señor, con un corazón arrepentido, Señor, que tú los comiences a levantar, Señor, y tú arranques eso, que está trayendo muerte en su familia, Señor, y que podamos ver victorias, Señor, y que podamos ver ganancias, Señor, y que podamos ver, Señor, que tú sigues siendo el Dios Todopoderoso, Señor, el Rey de paz, el Rey de alegría, el Rey de bondad, Señor, que podamos seguir viendo, que tu Espíritu Santo está vivo, y es poderoso, y está en este lugar, Señor Jesús, por eso yo te pido, Señor, tú levanta a cada familia, Señor, y renueva nuestro amor por ti, renueva esta relación por ti, Señor, y ayúdanos, Señor, a buscarte más, Señor, y a reconocer que tú eres el centro, y la base de nuestras vidas, Señor, y si pueden repetir bien fuerte, después de mí, Señor Jesús, esta mañana, te entrego, mi corazón, perdóname, porque la he regado, perdóname, porque he pecado, y le he echado la culpa, a otras personas, esta mañana, yo tomo la responsabilidad, en frente de ti, Señor Jesús, y te pido con todo mi corazón, que me perdones, y que me levantes, Señor Jesús, gracias, porque contigo, yo tengo la victoria, en el nombre de Jesús, Amén, muchas gracias, familia. Aplausos. Aplausos.